¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, en nuestro segmento de Cine Reviews. Pues como les dije en el último video, les iba a traer la review, mi opinión, sobre esta película animada de Spider-Man Un Nuevo Universo. Antes que nada, espero que hayan pasado una muy bonita Navidad en compañía de sus seres queridos. Y pues sí me gustaría dejar un poquito más o menos claro, ¿por qué hacemos las reviews, digamosle, hasta cierto punto tan light? Definitivamente, a mí no me gusta que me cuenten nada sobre una película. Valga la redundancia que yo a veces, como verán, no pongo la palabra no spoilers o cosas así, porque confíen plenamente en que aquí no vamos a develar ni los más mínimos detalles. Entonces, nosotros realmente nos dedicamos a decir cómo está la película, si vale la pena ir a ver en el cine, o esperar que salga en cualquier lugar de streaming, qué te puede llamar la atención de una película o qué no te puede llamar, dependiendo tus gustos. Me he dado cuenta de que, como les he dicho, a mí no me gusta ver ninguna review cuando voy a ver una película, porque me gusta que la película me empape de todo lo que me va transmitiendo, como si fuese completamente la primera vez, y así debe de ser. Entonces, pues yo, como les he platicado, a veces yo, cuando salgo del cine, por curiosidad, después de grabar los programas, a veces empiezo a checar reviews de otros compañeros de YouTube, pues para ver cómo están las tendencias, checar los críticos oficiales y todo eso, a ver cómo andamos realmente, pues en nuestra apreciación del cine, ¿no? Bueno, con muy grata sorpresa, me he dado cuenta de que andamos muy bien en la apreciación. O sea, realmente, si no es que concidimos algunas veces, pero veo que captamos, pues en la mayoría, parte de las veces, las mismas cosas. A diferencia, nosotros aquí las cosas las decimos muy globales, porque sí he notado que algunos compañeros, ahora sí que casi casi te cuentan toda la película, la otra vez estaba viendo una review de Bumblebee, y empezaron a decir todo, por qué la niña estaba así, cómo pasó esto, cómo pasó aquello. Cuando te das cuenta, ya te contaron toda la película. Entonces, ya sabes a lo que estás yendo, ¿no? Y yo pienso que matar esas emociones no debe de ser. Por eso aquí, realmente, lo decimos todo tan global. Aquí no hacemos análisis de las películas, simplemente te las recomendamos. Entonces, por eso usamos esta, pues ahora sí que esta técnica, nada más de decirlo todo muy globalizado, muy light, tampoco me gusta decir que la review sin spoiler, que la review con spoilers, que la review, o sea, no, es desgastante. Yo creo que aquí lo que le interesa a la gente es ver nuestra opinión sobre un proyecto cinematográfico, ¿no? También veo, he visto que los otros compañeros, ahora sí que ya empezaron a ser como copy-paste entre ellos mismos. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, en la película de Von Doobie, vi tres reviews que en las tres mencionaban que Michael Bay casi, casi decían, al fin tenemos una película que no dirige Michael Bay. En las tres reviews lo dijeron. Este loco piromaniático. Y el otro decía, este loco que le encantan las explosiones. Y el otro, este loco destructor. O sea, el mismo argumento, nada más que con ciertas palabras cambiadas. Aquí realmente hacemos, pues, las cosas lo más original posible. Y esa es la razón por la cual nuestras reviews son muy light. Porque yo creo que a nadie le gusta que le digan ni el más mínimo detalle. Bueno, a lo que venimos. ¿Cómo está esta película? Bueno, para empezar, esta película nació con un rumor. Nació con el rumor de que se iba a meter a un Spider-Man afroamericano. Obviamente, cuando todavía no se sabía nada de esta película, todo el mundo paró los pelos. Yo no di opiniones, porque yo esperaba ver a dónde iba a llegar Marvel con esto. Yo sí vi muchos compañeros que hablaron que era el colmo, que no sé qué, que la paridad de género. Y empezaron a meter mil cosas que nada que ver. Entonces, yo decidí esperar. Empecé a ver cortos. Empecé más o menos a entender cómo iba la cosa en esta película. Y, obviamente, pues, llegamos a la conclusión de que todo estaba perfectamente justificado. Bueno, ¿cómo está esta película? Uf, bueno, déjenme decirles que... ¡Está mega, mega excelente la película! ¡Es un peliculón, amigos! Primera situación. La película, el Peter Parker, me imagino que lo que ya saben todos es que, obviamente, sí aparece Peter Parker, el que conocemos. Esta película va ligada a la serie de películas de los noventas en donde actuó Tobey Maguire. Tobey Maguire. Ahí es donde se... Con este Peter Parker es con el que está esta película, no con los siguientes. Eso me gustó mucho porque entre las películas de Spider-Man son las que, la verdad, son las que me capturaron. ¿Por qué no decirlo de otra manera? Bueno, el director es Bob Perchetti. Tenemos tres directores, Peter Ramsey y Rodney Rothman. La producción es de Christopher Miller, entre otros. Entre otros, pero también está este Christopher Miller, que también es la historia. La música es excelente. Muy buen ritmo, muy buenas ruedas, hasta daban ganas de seguir el ritmo allá en la silla. Muy elocuente la música con cada escena, música muy buena. Es de este... es de Daniel Pemberton. La productora, pues es Columbia, Sony Animation, Marvel, obviamente, y Pascal Pictures. La distribución es de Sony Pictures. La película contó con un wow presupuesto de 90 millones de dólares. Entre los que doblan las voces, que son varios, pero voy a decir al más conocido, pues está Nicolas Cage, que hace una de las versiones de los Spider-Man, o más bien los Peter Parker. Esta película está muy interesante. En primer lugar, toma... toma esta onda que está pasando. Me imagino que todos saben, ya han oído hablar de ese acelerador de partículas que se encuentra allá por Europa, que ha causado tanto... pues tantas polémicas, ¿no? Un colisionador de drones, o sea, esa cosa que hace girar pues átomos y toda la cosa y se ha notado un relajo que creen que se puede ocasionar el fin del mundo con eso. También está muy relacionada con esto de la... de esas teorías que están así muy... hablándose en Internet de ello, de lo de la... del efecto Mandela, ¿no? Y de todos estos universos paralelos de que en este universo yo estoy de una manera y en otro estoy de otra. El concepto es muy interesante. ¿Cómo se va dando? Entonces, la película se armoniza perfectamente de esta manera. Entonces, nadie le está robando ningún papel al otro. Como eso que se pensaba de que, oh, es que van a cambiar a Spider-Man y ahora va a ser un afroamericano. No, nada de eso. La situación va más allá de un simple poner un personaje afroamericano. Definitivamente. Hoy, ahora sí que lograron una integración de personajes muy padre. Están con estos... pues con esto que sucede. Creo que sí, pues... y se ha dicho. Lo que pasa es que aquí es que se... por unas situaciones se encuentran... unos... se unifican en el universo de Peter Parker otros universos paralelos a él y por eso vienen estos nuevos Spider-Mans. Está muy padre el cómo van contando, tiene cosas chistosas, la película es muy sana, no hay pretensiones de mensajes ni nada que ver. La película apuesta mucho a la cuestión pues de los actos heroicos, ¿no? Las relaciones entre familia, la película es muy sana, es muy blanca. Otra cosa que quisiera mencionarles, la animación es espectacular. ¿Por qué? No se los puedo explicar con palabras, pero la animación está hecha como si estuvieses viendo un cómic. Ya sé que la película es animada, pero cuando la vean me van a entender, está hecha como si fuese un cómic y eso, la verdad, primera vez que veo, o sea, es algo innovador. Una animación así es primera vez que la veo y está excelente. Tiene movimiento, aunque esa animación tiene movimientos de cámara muy buenos, la verdad, está muy bien manejada. y lo más importante, amigos, amigas, esta película hace, pues como, ya me imagino que han oído hablar el esilogán, ahora la máscara la usa cualquiera. Entonces, para los niños es muy padre que ahora cualquier niño de cualquier fisionomía, de cualquier color color de piel, si es flaco, gordo, chaparro, si es japonés, chino, coreano, lo que sea, mexicano, hondureño, español, inglés o alemán, pueden jugar a ser Spider-Man porque dentro de su fantasía pueden imaginarse su propio universo, jugar a que soy de una dimensión y jugar a ser Spider-Man, a ser un tipo de Peter Parker, cosa que ningún otro, pues ningún otro personaje puede lograr, por ejemplo, Black Panther, pues casi todos los niños que juegan a Black Panther pues son afroamericanos o por un decir un Capitán América, pues ya saben la fisionomía del Capitán América, entonces a veces a los niños era muy difícil jugar a que él es el héroe, más bien lo jugaban con sus muñequitos, pero aquí esta dimensión que se forma, ahora sí que deja un universo abierto para que todos los niños puedan jugar, sin importar su color de piel, su país, su lengua, ni nada, jugar a ser Spider-Man y creo que eso es muy, muy bonito. Obviamente hay su pues su dedicatoria Stan Lee, esto no es spoiler ni nada, mi opinión que todos lo saben y en el momento en que menos te esperas está el cameo de Stan Lee, emoción total, ya saben. Pues amigos, esta es la situación con esta película y ojo, sí hay escena secreta, está brutal, pero tienes que chuparte todos los créditos, creo que son 10 minutos de créditos porque esto sí que está beneficisimamente al final, o sea, ahora sí que pasa la última palabra y de repente boom, aparece esta escena secreta. Pues amigos, esta es mi review de Spider-Man Un Nuevo Universo, definitivamente ni se les ocurra perdérselas, ni se les ocurra verla en streaming, la belleza visual de esta película con lo que les acabo de decir de los gráficos que pues como les estoy diciendo como que no los puedo explicar, eso lo tienen que ver, es sublime, esto vale la pena que lo vean en pantalla grande y al sonido del cine porque vuelvo a decir la música está bien padre, obviamente pues escuchamos mucha música tipo rap, tipo soul, pero con mucho ritmo, eso está muy bien, está muy bien. Amigos, pues es esto, vayan a verla, estoy segurísimo que les va a fascinar más de los que, para los que son más, más fans, porque si ya se había oído hablar de, ya existía esto de los universos de Spider-Man, ya se había tratado creo que en algunos cómics, la verdad yo no estoy muy empapado de esto, para mí esto fue nuevo y yo se los estoy transmitiendo como una experiencia nueva para mí, pero creo que los que son más fans entenderán un poquito más, pero definitivamente la película es una joya, es una joya y la tienen que ver, esa es mi recomendación, no van a arrepentirse. Pues amigos, nos vemos para el próximo video y pues muchas gracias por seguir apoyando al canal, muchas gracias por sus comentarios, como ven pues a veces un poquito lento y todo, pero pues vamos como podemos dándoles contestación. Pues hasta la próxima y nos vemos pronto.